Bien en el abrazo, le dejamos el peso en la derecha y le hacemos a dibujar el primer medio ocho con la izquierda, que sería esto. Y ahora el segundo medio ocho para completar el peso entero. Se van a encontrar con ese problema, que tiene que salir muy justito el zapato. Les decía que no sacas el talón y sacas el talón, te chocas con el zapato de balón, sacas los dedos. Sacas los dedos. Ahí pongo mi peso en la derecha, ahí pongo mi peso en la izquierda. A este primer medio yo lo puedo hacer un mix un poquito más pivoteado. Pongo más en el roche y la voz pivotea más. ¿Se nota? Estoy haciendo pivotea más. Pero esto se va a hacer síndico. Solamente moviendo el toro. Prueben cada cual con la derecha de esquina.